Se realizó el Simposio Internacional sobre Cambio Climático, donde investigadores de diversas universidades de Estados Unidos e Inglaterra hablaron sobre la problemática, en el Poliforum Foro 100. Diana Lieberman, codirectora del Instituto de Medio Ambiente en Arizona, habló de mitigación y adaptación. El reporte sobre información que yo escribí recomienda que se establezcan sistemas de información sobre clima y emisiones para apoyar y legitimizar las decisiones acerca de mitigación y adaptación. Tracy Osborne, de la Escuela de Geografía y Desarrollo de la Universidad de Arizona, habló de la importancia de los bosques en la mitigación del cambio climático. Forest Health probablemente jugara un mejor papel en las estrategias de mitigación con la adopción de RED, que paga a los gobiernos, las empresas y los propietarios forestales en el sur para mantener los bosques intactos. Un fondo verde para apoyar, un desarrollo limpio y la adaptación a gran escala. Arnoldo Matus Kramer, de la Universidad de Oxford, comentó la relación entre los huracanes y el cambio climático en el Caribe Mexicano. Se puede decir que el cambio climático a lo que va a llevar es a una mayor intensidad de huracanes y además de esto una mayor frecuencia de huracanes más intensos. El simposio fue organizado por el Instituto Nacional de Ecología de México.